Hola buenas, en este vídeo quiero enseñaros uno de los llaveros que vendemos en nuestra tienda online que es este llavero ancla calavera. No tiene parte delantera, es exactamente igual por la parte de atrás que por la de adelante. Viene equipado con una cadenita y un arete. Lo podéis encontrar en nuestra sección de llaveros náuticos dentro de decoración marinera. Y os vamos a dejar el enlace en el vídeo para que lo podéis encontrar fácilmente. Lo acercamos un poquito para que podáis ver el detalle. Y bueno, esperamos que os guste. Un saludo.